¿Minha pres stats? Sí Olhe 1, 2, 3 El juego de niños Se prenen los de la dejada El juego de niños Se prenen los de la dejada El juego de niños Ok, vamos ahí 1, 2, 3 El rum del niños Se prenen los de la dejada El rum del niños Se prenen los de la dejada ¡El rum de mi tel fábrica! Ahora, os denawan bienvenida! Ahora, vamos a decir el rum de mi. ¿Cómo? ¿El rum de mi tel fábrica? No creen que decir esto. Con más atención, ponéselo para ahí, está bien, para que yo... Ok, por favor, ahora vamos a decir, vamos a decir, el Rundel, ¿quién es? ¿Ustedes han sido más duros? Los que no entendieron, habría que silbada. ¡Ah! 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 Es que es muy bonito. Ok, vamos, vamos, vamos. Pregunta en mi, en mi, en la llanta. Pregunta en mi, en la llanta. Pregunta en mi, en la llanta. ¡Ah! 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 Muy bien. Ahora vamos a decir, para siguiendo lo que me sienta con ganas. El Rundel tiene una... ¡Tres! ¡No me digan ya! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Vaya! ¡Tres! 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 ¡Muy bien! 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 Y que después va a durazas eso Ahí en el... ¡Ado, tiene música! ¡Gracias!